Kosami, líderes en soluciones financieras. Sí, ya en la segunda semana, yo creo que el trabajo ha sido demasiado duro y eso nos va a ayudar mucho para seguir adelante en el torneo y hacer las cosas bien. Esta es la base primordial para ustedes, tener un buen rendimiento y bueno, saber realmente cómo quiere arrancar el técnico el torneo. Sí, por supuesto, yo creo que el profe tiene las metas muy claras de lo que quiere hacer dentro del equipo y esperamos que así sea. Yo creo que el trabajo se está haciendo bien y vamos a hacer un buen torneo. ¿Qué nos puede platicar, Gabriel, de su llegada al equipo de Chela esta temporada y en Liga Nacional? No, pues muy contento. La verdad que es un sueño llegar a un club tan grande y por supuesto deseando hacer las cosas bien. ¿Qué tal? ¿Cómo nos platicas su currículum dentro de su carrera como futbolista? Pues nada, haber estado en selecciones nacionales, haber hecho viajes importantes recientemente. Yo creo que me da experiencia para venir al equipo y aportar de una mejor manera. ¿Cómo se espera ese envolvimiento de tu parte con el equipo de Chela? ¿En Liga Mayor? No, pues yo espero que de la mejor manera. Venimos a dar el 100%. Yo creo que la gente de Chela se lo merece y esperamos hacer mejor trabajo para darle la alegría a ellos. ¿Y que no va a ser fácil? ¿Va a haber mucho trabajo de parte de ustedes para poder ser tomados en cuenta por parte del técnico? Por supuesto, yo creo que hay muy buena competencia. Todos los que estamos aquí tienen un muy buen nivel y yo creo que todos son grandes jugadores. Va a costar bastante, pero vamos a hacer la lucha para poder estar siempre ahí. ¿Qué se le dice la afición? Nada, que estén tranquilos. Vamos a hacer un buen torneo y vamos a dar todo por la camisola, que es lo que siempre se trata de hacer. Bueno, creo que estamos trabajando de la mejor manera. Estamos trabajando fuertes para llegar bien a la primera fecha y durante todo el torneo estar bien físicamente, mentalmente bien y luchar por el objetivo que es quedar campeones, ¿verdad? Bueno, hablemos sobre los trabajos que se han realizado esta segunda semana. Sabes que son trabajos fuertes, sabes que la pretemporada siempre ha sido fuerte en estas instancias del año. Sabes que esto te ayuda a llegar bien y no hay mejor manera que trabajar fuerte para estar bien. Bueno, creo que nos hemos sentido bien, estamos agarrando físicamente muy bien, creo que vamos ahí paso a paso. Sabes que, como te vuelvo a repetir, si quieres estar bien durante el torneo, tienes que trabajar fuerte en esto y creo que eso estamos haciendo. Bueno, creo que he jugado con muchos de ellos en diferentes equipos, como en contra y son muy buenos compañeros. Sabemos que tenemos buena capacidad entre el terreno de juego, cada quien tiene ganas de portar su granito de arena como mi persona y hacer bien las cosas. Sí, bueno, creo que vamos a hacer un entrenamiento en tres cuadras, el profe sabrá lo que quiera y lo que quiere de nosotros y nosotros nada más estar a disposición de él. Bueno, buen día antes que nada, bien, la verdad que contento de poder compartir esta semana con todos los compañeros juntos en un lugar, haciendo un buen trabajo. Que esperemos que dé su fruto, que la verdad nos hacía falta, ya teníamos que tener un trabajo físico de esto, cada uno de nosotros, así que esperemos que en lo grupal podamos hacerlo de buena manera. Y bastante arena, bastante potencia, el primer día hicimos 10 kilómetros en la arena, donde cuesta bastante, fue un trabajo bastante fuerte, ya el segundo día un poquito de potencia. La verdad que estuvo bueno, estuvo lindo para adquirir un poco de carga, para llegar bien al torneo, que falta un mes todavía para poder soltarlo, ¿no? Sí, seguro, seguro, porque la verdad que cuesta bastante el tema del calor, pero la verdad que estamos muy bien, el tema de hidratación, la parte de kinesiología también nos tiene bien con eso, y la parte de utilería, así que no podemos quejar de nada, ¿no? Bueno, ¿cuál es la planificación ya estos últimos días? Ya esta tarde vamos a Rewa a hacer un poco de fútbol, mañana en la mañana entrenamos aquí, ya nos vamos a Ayela para ya armar nuestro búnker de trabajo ahí. He trabajado durante 15 años en mi negocio de comida y soy madre de dos hijas. Mi padre me dejó un terreno y siempre me motivó a que yo tuviera el deseo de superarme y tener algo para mí y mis hijas. Un día, un asesor de COSAMI me visitó en mi local y me dijo que yo podía aplicar a un préstamo para alcanzar mis metas. Me interesó y me acerqué a una agencia de COSAMI. Quería saber si ellos podían ayudarme a alcanzar esa meta. En el año 2015 comencé a construir la casa que tanto soñé, gracias al préstamo que me dio COSAMI. Y en marzo de este año, abrí mi segundo comedor gracias a los préstamos de COSAMI. Pero mi padre me enseñó a ser siempre precavida y cuidar a mi familia. Por ello, estoy tranquila, porque si algún día yo les llegara a faltar, mi familia no hereda deudas, ya que en COSAMI tengo el beneficio de un seguro que me cubre hasta 300.000 quetzales. Por eso estoy segura que solo en COSAMI encontré el préstamo que sí ayuda. ¡Gracias!